Don Francisco, el show mismo, marcó varios hitos. ¿Qué le pareció la actuación de Luis Miranda, por ejemplo? Una revelación, ¿ah? Me pareció buenísima. Sorprendente. Además, alguien me estuvo contando el esfuerzo que Luis Miranda ha hecho para llegar hasta este ritmo. Porque tú sabes que tiene un problema en el lenguaje. Entonces, hay partes que cuesta entender, pero él ha hecho un esfuerzo tremendo para que se entienda el 95% de lo que hace. Y antes era mucho menos. Esa es la rehabilitación. Por eso se dice que la Teletón es todos los días y va a seguir siendo todos los días. Él cada día, cada día, cada día tiene que seguir rehabilitándose. ¿Le parece que lo saludemos de inmediato? ¿Cómo estás, Luis? Luchito Miranda, que está vía Zoom con nosotros. ¡Hola, qué gusto! ¡Un placer! ¡Oye, este aplauso para ti por esta excelente presentación! ¡Muchas gracias! ¡Qué honor! ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué te dijo la familia, los amigos? Están todos muy felices. Están todos muy felices. En verdad, era un sueño. Estuve también en el teatro de Teletón alguna vez. Desde los dos años que... O sea, llevo dos años haciendo comedia. Así que siempre he sido como una amistad hasta ahí. Así que ahora no sé qué hacer. Oye, Luchito, pero espérate. ¿Quieres seguir creciendo en esto? ¿Ya empezaron algunos llamados? ¿Tienes asistente que te pueda un poco organizar la agenda? Porque esto fue un trampolín. Y en el teatro de viña, de repente. No es malo. ¿Por qué no? Cuando se haga, digamos. O sea... Cuando vuelve. O sea, creo que todavía tengo que trabajar para el festival de viña. Entonces, como que la idea es, si voy a viña o si voy a un gran escenario, llevo una rutina ya en nada. Antes con la rutina la he ido presentando ya hace como un año. Don Francisco. Sí, pero yo quiero decir... Como que tuvo su trabajo para ir a este lugar. Claro. Lucho, te felicito. Sé del trabajo, el esfuerzo que has hecho para salir adelante. Eso lo conozco. Me lo han dicho quienes son cercanos tuyos. Así que el trabajo tuyo fue extraordinario. Además, la rutina es muy buena. Es muy buena. La manera en que lo hace, en que lo dice, como se ríe de sí mismo, creo que él va a tener mucho trabajo. Lucho, vas a tener mucho éxito y te vas a preparar mucho más a través de tantas presentaciones que vas a hacer. Yo te sugiero una cosa personal que no es necesario. Está bien meter un garabatito de repente en ese medio. Es como mi papá. Si los exageras, le bajas el tono a la calidad de lo que tú estás haciendo. Porque lo tuyo es muy bueno. Yo esto se lo he dicho a otros famosos comediantes que me han hecho caso. Sí. Sí, me han hecho caso. Porque no es necesario. Eso te amplía el rango de donde te puedes presentar y le da mucho más nivel a lo que tú haces. Lo tuyo es tan bueno que no necesitan nada. Bueno, una chuchadita entre medio. Está bien. ¿Me entiendes? Qué bueno. Un consejo de un viejo navegante de los ríos del humor. Porque acuérdate que yo durante muchos años fui el señor Corales de mandolino. Con mandolino. ¿Cómo olvidarlo, don Francisco? Claro, entonces yo conozco un poquitito de eso y me permití. Claro, gente va a criticar. ¿Para qué lo critica si ahora le fue tan bien? No, al contrario. Para mejorar. Te critico porque te fue tan bien. Yo creo que fuiste un... Bueno, por eso te invitaron a este programa. Exacto. Fuiste un punto destacado del Teletón. Y además un miembro de nuestras 31.000 familias. Así que triple aplauso para ti. Grande, grande, grande. Espérate, pero ¿cómo recibe el comentario, la crítica? Don Francisco, debemos de conocer que la única chucha que me mandé fue al final cuando leí el cómputo. Y en verdad que el cómputo estaba difícil. Yo pensaba que era más fácil y en verdad que difícil es tanto. Tengo que confesarte que el cómputo fue difícil hasta el final. Pasa muchas veces, pero esta vez pasó más. Lo primero, gran aviso al Banco de Chile, que es un trabajo extraordinario, pero el primer día la gente fue al banco, explicamos mal y los bancos estaban cerrados. Cerrados en la noche. Entonces se frustraron. Al día siguiente en la mañana fueron, pero cuando subió la temperatura a 32, 33 grados era muy difícil. Entonces las donaciones empiezan tarde y muchos no alcanzaron a entrar al banco y ahí se activó muy fuerte el botón digital donde estaban todos los bancos del país. Así que tú tienes razón. Cuando te tocó a ti, la cosa estaba, como dicen ustedes, peluda. Es difícil leer el cómputo, es difícil. Es una tarea titánica. Aquí la misma trató y no... No, si al principio me costó, pero después me pude enchufar. Luis, ¿sabes qué? Yo vi, te vi, me reí mucho contigo y te vi en un minuto en una nota que se hizo previa a tu presentación, donde tú tenías varios papelitos pegados en la ventana de tu, no sé si, bueno, en tu casa. Pero quería preguntarte si eso tiene que ver con tu preparación de tus stand-ups. ¿Cómo te prepara? Porque ustedes, los que hacen stand-up comedy son muy observadores, van tomando cosas de la realidad, de la cotidianeidad. ¿Cómo preparas tú tus stand-ups para que nos cuentes un poco? Yo voy como anotando las conversaciones de la... cuando voy conversando con la persona, me parece algo entretenido, entonces lo voy anotando. Entonces tengo un grupo de WhatsApp, yo solo, entonces ahí voy anotando las cosas que me parecen divertidas. Y después los pego en la ventana, las cosas que pueden servir. Y ahí como que me levanto, veo la ventanita con los chistes, y me voy acordando, porque tengo prensa y la memoria. Es que difícil, que difícil, ¿o no? No olvidarte con los nervios. Don Francisco, ¿usted quiere preguntar algo? Sí, quiero preguntar algo. Yo creo que además, lo que él hace y la mayoría de los stand-ups hacen, van probando esto en la vida diaria. Y le van contando el cuento, más o menos. No, pero la rutina de él, y la mayoría de los stand-uperos, tiene mucho que ver con la realidad, con la verdad de lo que vive. Entonces él, lo que resulta gracioso, fue cuando él salía con las niñas, y las niñas lo encontraban cuando él quería ser, qué sé yo, y las niñas lo encontraban todo al revés. La gente se da risa porque... Las amigas con ventaja y él era el amigo con desventaja. Con desventaja, no me acordaba de las palabras, porque me pasaba a mí que cuando yo salía con cuatro amigos, eran tiempos distintos. Entonces las amigas iban al baño y se ponían de acuerdo, y decían, bueno, a mí me gusta este, este, este. Y yo en realidad era el más penca de los cuatro de la Gordito. ¡Ay, por Dios! Entonces a mí siempre me tocaba la... ¡Ay, esto practico! Y bueno, yo lo aceptaba y me pareció totalmente natural. Y pasó un día en que ocurrió al revés. La número uno le interesé yo, y hasta ese día, nunca más después nos volvimos a juntar. Entonces yo cuento esto, a la gente le produce hilaridad, pero es la pura verdad, es lo que me pasó a mí. Y él cuenta lo que le pasa con su novia, él cuenta cómo consigue el amor, él cuenta un poco seguramente cómo se declaró, le agrega un poquitito más. Pero lo que él está contando es la vida misma. ¿Estoy en lo correcto, Lucho Miranda? La cotidianeidad es muy chistosa. A veces en la cotidianeidad en verdad están las cosas divertidas. Yo creo que a todos nos están pasando cosas durante el día que si uno la cuenta de otra manera, viene una expulsión de risa. Esa es la idea de buscar la forma de cómo contar la historia. Y lo último que voy a decir, si tú te das cuenta, él estaba nervioso. Sí. Porque hoy día se le entiende 100%. O sea, él ese día además estaba nervioso. Oye, pero es que los artistas que estamos sobre el escenario, por Luchito... Nos ponemos nerviosos. Queremos seguir compartiendo contigo, conociéndote mucho más. Danos por favor un par de minutos, don Francisco, lo tenemos que liberar porque usted se tiene que ir a las caras de la moneda. Oye, te felicito, Luis, Lucho, te felicito muchísimo. Estoy muy contento que siendo miembro de nuestras 31 familias, tú hayas tenido también la oportunidad de la rehabilitación, la esperanza de la rehabilitación. Y en ti agradezco el esfuerzo también de las 28 familias que participaron en los reportajes y que nos ayudaron a llegar a la meta. Muchas gracias. Gracias, don Francisco. Muchas gracias, don Francisco. Un beso, que esté muy bien. Que estamos bien hoy día. Que estamos bien hoy día con Gabriel Boric y mañana con José Antonio Cáceres en las caras de la moneda después de Tele3. Así es. Que esté muy bien. Muchas gracias. Nos tenemos que ir a una pausa nosotros y volvemos con más Tu Día y con Luchito Miranda, dando la revelación del momento sobre el escenario del Teatro Teletón. No se vayan. Tenemos cinco horas de programa y siempre nos falta tiempo. Luchito, redes sociales para verte. Habló a Lucho Miranda en Instagram. Ahí me pueden seguir. Ahí voy descubriendo todos los shows que tengo, todas las programaciones. Viene un verano bien movido. Así que ahí para que me vayan a ver en los bares. Oye, y a propósito de verano. Ahí hablo mucho mejor. Si yo fuera a preguntar lo contrato, al tiro, ¿no? Oye, es que tengo una pregunta, Luchito, a propósito de verano y todo. ¿Qué te parece si te invitamos y coordinamos con el equipo de producción para que tú vengas al estudio y nos presentes parte de tu rutina también dentro de las próximas semanas? ¡Oh, estupendo! ¿En serio? ¡Estupendo! Coordinamos hoy. Es que nos encantaría tenerte. Queremos conocerte más en profundidad, poder conversar contigo y que nos hagas reír. Oye, sacaste hasta llanto de risa con tu rutina. Sí, sí. Me llegan muchos mensajes al Instagram de que mucha gente se crió, se emocionó también por la historia. Así que es genial como artista poder entregar tanto y generar tanta cosita en la gente. Ya, Allendado, entonces, parte de tu periplo por el país va a ser también visitar el estudio de tu día dentro de la próxima semana. Un beso, Luchito, felicidades, disfruta, goza, que te lo mereces, que te contremerecido, que estés muy bien, ha sido un placer. Muchas gracias, un gusto. Gracias por la invitación. Igualmente. Oye, se nos acabó el programa. Se nos acabó.